¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira Mariel, cochina! ¡Adiós! Ya, ya. ¡Mira Mariel, cochina! ¡Mira! ¡Mira Mariel! ¡Mira Mariel! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira Mariel! ¡Adiós! ¿Te acogó el agua? ¡Así, te acogó el agua! La maleta me siento a la ropa No, está abierto Ya se metió Vamos a caber todos Echame la mochila para acá ¿Y la otra mochila? La mochila ¿Cuál otro mochila? Me quedo Me quedo su dinero aquí ¡Ay Dios mío! ¡A ver la ropa! ¡Qué tiene la primavera! ¡No le ponen nada! ¡No le ponen las iniciales! ¡Ja, ja, ja! ¡No le ponen nada! ¡Sí, no le ponen nada! No hay broncas en el sol porque sí te dan... ¡No te dan ahí no van a... ¡No te dan ahí en el sol! ¡Muchos se van por ahí! ¡Adiós cabrita! ¡Adiós! ¡Ah! La llevan, estar así pero llenita y yo... ...tambio allá de ahí... ¡No te dan ahí! ¡Uh! ¡Uf! 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 ¡Pu! ¡Uf! 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 Bueno, no venía de... ¡Uf! 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 ¿Uf! ¡Uf! ¡Uf! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.